Un saludo a todos, estamos hoy iniciando, gracias a Dios, las fiestas en honor de Nuestra Señora de la Candelaria con la entrada de la música, la entrada de la alegría al pueblo, con signos externos que nos invitan pues a que en fraternidad podamos vivir esta fiesta. Es ya el 2018, un año que inicia, lo sabemos, con amenazas de guerra, etc. Por eso hemos querido que este año Nuestra Señora interceda por nosotros de manera especial y la hemos llamado en su vocación Reina de la Paz. Esta será toda la meditación y la oración que haremos durante las fiestas. El tiempo apremia, el tiempo es de Dios, pero también es de nosotros y tenemos pues que aprovechar estos momentos de gracia, de familia, de fe, de cultura, de tradición para dar un mensaje de paz. Por eso invito a todos ustedes que nos van a estar acompañando durante estas fiestas a que oren más. Es un momento también para elevar más plegares al Señor en ese sentido de la paz. A que consideremos que es muy importante para hacer fiesta que no hago para mí mismo la fiesta, sino para otros. Que las fiestas son una dimensión comunitaria de la convivencia humana. En fin, su servidor, Padre Adrián Ruizábalos, les saluda, les bendice y les exhorta a que podamos vivir estas fiestas de María con María. Y las personas que nos están viendo a través de estos medios están invitados a venir a Camutlán. Las misas empezarán el día 24. Tenemos de 6 de la mañana, de 12 y de 7 de la tarde. Y su servidor también estará muy disponible para escuchar confesiones. Que Dios los bendiga. Gracias por su atención. Y desde luego también queremos invitar a los hijos ausentes de estas tierras que siempre los tenemos presentes en nuestras oraciones. Como siempre son bienvenidos. Que Dios los siga bendiciendo por la intercesión de la Virgen María. Que Dios los siga bendecido por la intercesión de la Virgen María. Que Dios los siga bendecido por la intercesión de la Virgen María. Que Dios los siga bendecido por la intercesión de la Virgen María. Que Dios los siga bendecido por la intercesión de la Virgen María. Que Dios los siga bendecido por la intercesión de la Virgen María. Que Dios los siga bendecido por la intercesión de la Virgen María. Que Dios los siga bendecido por la intercesión de la Virgen María. Que Dios los siga bendecido por la intercesión de la Virgen María. Que Dios los siga bendecido por la intercesión de la Virgen María. Que Dios los siga bendecido por la intercesión de la Virgen María. Que Dios los siga bendecido por la intercesión de la Virgen María. Que Dios los siga bendecido por la intercesión de la Virgen María. ¡Gracias! 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 Ahí ya. No te han dado un poco. Ahorita, ahorita agarra. Ahorita. Ahorita. Ahorita agarra. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!